¿Sabías que en México la Iglesia Católica celebra a Nuestra Señora del Carmen el 16 de julio? Hola, ¿cómo estás? Soy Hilda Rosa. Y hoy te invito a tejer esta preciosa imagen de la Virgen del Carmen. Sé que te gustará. Acompáñame a ver el video. Bien, la siguiente vuelta será en su totalidad de medios puntos sin aumentos. Entonces empezamos a tejerla y vamos a usar el marcador porque ya ven que es fácil, fácil perdernos. Y deben permanecer los mismos 14 medios puntos. A miento, ahora son más porque trasqué que tenemos los aumentos. Bueno, no importa. El chiste es que tejemos un medio punto sobre el medio punto de la vuelta anterior. Para que siga agarrando cuerpo el niñito, el niñito Jesús. Y esta imagen, figurita, amigurumi de niño Jesús nos puede servir para los nacimientos. También el mismo cuerpecito, poniéndole alitas, nos sirve como angelitos. Y los podemos usar tanto en las imágenes como en llaveritos, colgantes. Se verá muy bonito esta figurita, este cuerpo básico. Tiene un tamaño muy, muy bonito como para dar recuerdos igual. En las comuniones, confirmaciones, bautizos. Miren, ya llegamos al final de la vuelta. Y nos va quedando así. ¿Qué les parece? A mí me encanta. Me encanta cómo se ve. Bien. Ahora vamos a tejer en esta forma. Vamos a tejer otra vuelta de medios puntos, pero ojo. Ahora vamos a tejer en la hebra de atrás de cada punto. ¿Ven? Aquí están los puntos. Y cada punto tiene su hebra de atrás y su hebra de adelante. Vamos a tejer en la hebra de atrás. ¿Por qué? Porque la hebra de adelante la vamos a utilizar para luego tejer esta parte. Ahorita vamos a continuar tejiendo el cuerpecito, pero en la hebra de atrás. Entonces, en esta forma hacemos una cadena. Y, ven, me alcanzan a ver, ahí está la hebra de atrás. Ahí meto el ganchillo y tejo un medio punto. Busco en el siguiente punto la hebra de atrás y tejo medio punto. Y así durante toda la vuelta en esa hebra de atrás. Y como pueden ver, ahí va quedando, miren, libre la hebra de adelante. Bien, ya que tejimos toda esa vuelta en la hebra de atrás, vamos a tejer nuevamente con el punto completo. Pero ahora con la secuencia de un punto bajo, una disminución. Entonces, tejemos con una cadena, realizamos el punto bajo y realizamos una disminución en esta forma. Metemos nuestro ganchillo, jalamos hebra, lo metemos en el punto siguiente, jalamos hebra y unimos esos dos puntos. Y esa es la disminución. Entonces, esa será la secuencia durante toda la vuelta. Un punto bajo, nuevamente una disminución. Metemos, metemos hebra, metemos gancho y jalamos hebra y nuevamente y cerramos. Y nuevamente hacemos un punto bajo. Ahí vamos otra vez con otra disminución. Y vemos como va agarrando forma nuestra imagen. Yo en verdad espero que les esté gustando este tutorial porque a mí me encantó haberlo preparado para ustedes. Porque la imagen la verdad es que está muy, muy bonita y es adecuada para, para la ocasión. Ya casi terminamos esta vuelta de disminuciones. Entonces, cerramos con un punto deslizado, ¿ven? Aquí está la disminución. La siguiente vuelta. La siguiente vuelta será de medios puntos. Medio punto o punto bajo sobre el medio punto de la vuelta anterior. Sin aumentos, sin disminuciones. Y es buen momento para empezar a rellenar nuestra pieza también. Porque recuerden que ya se va cerrando. Y pues no sea que luego no la podamos rellenar. Y qué lío, ¿verdad? En qué lío nos vamos a meter. Bien. Ya vamos casi por terminar esta vuelta. Y antes de hacer el punto deslizado, vamos a rellenar. Yo en mi caso estoy usando este rellenito, les comenté. Este. Pero ustedes pueden usar el relleno que ustedes quieran. Entonces se lo vamos colocando al cuerpecito. Miren qué bonito, qué ternura. Me da mucha, mucha ternura. Esta imagen. Está muy, muy bonito. Bien. Entonces ya aquí vamos a cerrar con punto deslizado esta vuelta. O ya la había yo cerrado. No, no la he cerrado. Por acá está el punto. Era para que yo la pudiera rellenar. Bien. Miren qué belleza. Bien. La siguiente vuelta será de un punto bajo, una disminución. Esa secuencia. Por eso es que empezamos a rellenar porque cada vez se va cerrando más nuestra figura. Ya hicimos el punto bajo y ahora va la disminución. Miren ustedes cómo se va cerrando un punto bajo, una disminución y claro va costando un poco más de trabajo. Tienen que ingeniárselas para que puedan seguir tejiendo sin desesperarse para que su pieza quede bonita. Y como ustedes notarán, a veces no van a hacerse la secuencia, pero pues ustedes no se preocupen. Aquí lo ideal es que vaya agarrando esa figurita, esa formita. Bien. La siguiente vuelta será de disminuciones. Entonces parece que le podemos colocar otro poquitito de relleno. Veamos si le podemos colocar otro poquito de rellenito. O tal vez lo deje así, no sé, ahorita vamos a ver, sí, así se va a quedar. Pero si ustedes ven que necesita más el suyo, este ya no le entró. Entonces ustedes lo deje así, no se angustien por que a veces las cosas no salgan como en el tutorial. Ustedes pueden ingeniárselas, improvisar y hacer que les quede igual y hasta más bonito con las herramientas que tengan, con lo necesario que tengan. Bien, vamos a hacer puras disminuciones, que quiere decir que en cada punto vamos a hacer, vamos a meter el gancho, sacar la hebra cada dos puntos y cerrar. Esas son, esta es la vuelta de solo disminuciones. Estas explicaciones sé que no es necesaria para todas, pero pues hay personas que están aprendiendo a tejer. Y claro que, que si las necesitan, ya las que son tejedoras expertas, pues que bueno que no. Pero pues igual las que están aprendiendo, pues si necesitan estas explicaciones, porque pues igual para que su tejido quede muy bonito, chulo de bonito. ¿Ven? Bien, ya terminamos aquí lo que es el cuerpecito. ¡Gracias! ¡Gracias!